Un día muy especial en el barrio Padre Carlos Mujica, aquí en la Villa 31, porque hoy Evita, más que nunca, va a estar acompañando a las vecinas, a los vecinos. Hoy estamos participando en lo que va a ser la colocación de esta imagen, a semejanza de la que alumbra a la ciudad de Buenos Aires y al país desde el edificio del Ministerio de Desarrollo Social, ahí en la Avenida Nueva de Julio. Bueno, el artista plástico Alejandro Marmo donó una de estas imágenes para que acompañe a las vecinas y a los vecinos de este barrio con tanta historia de lucha, con tanta historia de solidaridad. ¿Qué mejor lugar para Evita que aquí, en la Villa 31? Y hoy estamos con la Cámara de Urbana TV para acompañar este momento histórico. El pueblo de la Comuna 1 del barrio Padre Mujica rinde el merecido homenaje a la banderada de los humildes, la compañera Evita. Hoy estamos acá para conmemorar a Eva, una compañera feminista, política, líder. ¿Qué es Evita para vos? La igualdad de género, la igualdad de derechos, la inclusión. Y creo que es una bandera de lucha, es una bandera de lucha por los derechos que faltan. Como ella misma dijo, la razón de nuestras vidas, la razón de nuestro compromiso con la política es quien nos hace comprometer con la política como una transformación social. Es necesario su imagen en el barrio por toda la lucha que representa en sí mismo, por estar al lado de los más humildes, por los trabajadores, por el pueblo. Ella nos enseñó con el espíritu de solidaridad a luchar contra la injusticia social, esa injusticia social que estamos viviendo acá en el barrio Padre Carlos Mujica. Después de haber pasado los meses seguramente más duros de los últimos tiempos que le ha tocado vivir a la 31, pero que se ha organizado como lo sabe hacer, con la historia de lucha que lo caracteriza, y ha dado un ejemplo de resistencia, de organización, de abrazar al otro y a la otra, que me parece que también es una de las principales banderas que tiene el peronismo, de sentirnos como unidad, de no dejar a nadie solo ni sola. Tener Evita acá es algo que nos va a representar y nos va a fortalecer el día a día para salir a reclamar un derecho, ¿no? Es lo más cálido que podemos tener en este momento, en donde hay tantas necesidades. Hace que toda la lucha, hay muchos vecinos que no están, que han dedicado toda su vida, desde muchos años, estén presentes acá. Eva estando acá es una interrogación y una interpelación permanente. Nos cuida de que nadie se equivoque y poner los ojos, los ojos de la justicia popular sobre aquello que han traicionado al pueblo. Y creo que todos nosotros vamos a poder mirarla a ella y mirarnos a los ojos y decir, estuvimos donde teníamos que estar, que era al servicio de nuestras compañeras y compañeros, al servicio de nuestra comunidad y al servicio de los que más lo necesitaban. Vamos a seguir hablando con todos los vecinos y vecinas, que nadie, nadie les puede robar el derecho y que más que nunca tenemos a las compañeras Evita en el barrio para seguir luchando. Hoy acá hay muchos compañeros, ¿sí? Que sus papás pelearon por la organización. Y hoy están ellos peleando con la organización. Y tienen hijos, adolescentes, que están entrando al secundario, que están yendo a la universidad, que están peleando por la organización. Hay un barrio que va a seguir peleando por la organización. Nos quieren hacer creer que una urbanización, donde falta el agua, falta la luz, y bueno, acá estamos, le plantamos bandera y le dijimos que eso no es cierto, que la verdad que nos quieren vender una falsa urbanización por un proceso de gentrificación, porque lo que se está llevando acá es un proceso de gentrificación. Vamos a salir todos adelante, todos juntos y peleamos. Y creo que nosotros, como Barrio Popular, como Villa 31, hoy en día nosotros estamos defendiendo nuestro derecho a la tierra, nuestro derecho a poder conservar nuestra vivienda. Y esa es una pelea que creo que yo hubiese estado muy orgullosa que acá los vecinos y vecinas del barrio la den, porque esa es una lucha muy importante, no solo para nosotros, sino para el futuro de todos nuestros hijos. El lugar específico que se eligió me parece que le da un símbolo y una fuerza mucho mayor que si hubiésemos elegido en cualquier otro lugar del barrio. Tenemos un Ministerio de Educación donde no está alejado de lo que es el barrio, que no está integrado, que no nos quieren integrar. Ese edificio enorme, sin sentido, es el símbolo de la reta. Y enfrente a ese edificio tenemos a esta gigantesca persona que está acá plantada diciéndole a la reta, acá estamos nosotros, acá estamos los barrios populares. Y es muy importante, muy importante que tengamos a la compañera mirando hacia ese símbolo de la burla a los pobres, de la burla al pueblo. Porque ese monstruo que está construido ahí, está construido con ladrillos, con la mejor tecnología, con la cantidad de agua necesaria. Las casas que están ahí todos sabemos cómo están hechas, de durloquichapa. Entonces esa burla, esa burla algún día la vamos a transformar. Ahora hay una sede del Ministerio de Educación ahí enfrente, un elefante gigante, pero nuestra comuna no tiene hospital. Esas son las prioridades del gobierno de la reta. Mirando esta obra se me ocurre o voy más al momento en el que Cristina inauguró esa terrible obra en el medio de la 9 de julio, con Evita mirando al sur, al pueblo trabajador, y con Evita confrontativa mirando al norte. Recordemos que en los últimos años los canallas que nos gobernaron osaron apagar las luces que hacían que desde toda la ciudad, desde gran parte de la ciudad, cuando uno se asomaba la 9 de julio, se pudiera ver a Evita. Apagaron las luces de Evita porque apagaron también y quisieron apagar en el pueblo la llama de conquista de derechos que tuvimos durante tanto tiempo y no pudieron, porque nuevamente esas luces están encendidas. También se cerró el Ministerio de Salud que funciona en ese edificio. Y no es casual que Evita participó también del gobierno que creó el Ministerio de Salud. Que haya en nuestro barrio, en cada rincón, el nombre y el monumento de Evita, de Néstor, de Cristina. Podemos ir, le decía Guise la vez pasada, por una gigantografía, una escultura como esta, pero como la que está en la 9 de julio, con la imagen del padre Carlos, el padrecito ahí en el correo. Sería lindo soñar eso y poder hacerlo. La podemos tirar y proponérsela al artista, a ver si se puede hacer. Pero también decirles que va a haber, ya me prometió una donación de exactamente el mismo Mujica que está en la 9 de julio. Y que va a estar para diciembre. Y lo vamos a poner allí en la nueva entrada a la iglesia. Vieron que muchos ni saben dónde está Mujica. Entonces, que sea el que marca, mirando hacia el norte con un rostro que no hace falta diría que diga cuál es, y mirando hacia el barrio con la sonrisa de Mujica, que gustaba estar con la gente y compartir. La Escola de Mujica para decir. La Escola de Mujica